Y muy buenas mi gente y bienvenidos a YoSubeEnPlays con Forever Sky Un videojuego según estilo subnautica y raps Pero esta vez estamos en el cielo Vamos a probar a ver que tal las mecánicas como la jugabilidad y el estilo audiovisual Veremos que tal este videojuego Me gusta el audio ¿Qué pasó? Ok, simple animación Aterrizaje de emergencia completado Vale, me da un poquito como que medio lag Unos bajositos FPS según tengo 80 y pico FPS Pero íbamos bien, ¿no? Aunque estoy grabando Señales de socorro Descripción, Sagitario 2 permaneció en silencio durante meses Después llegó esta señal y otra vez silencio Esta es nuestra única oportunidad Nadie sabe lo que guarda allí Pero si hay alguna posibilidad de que haya identificado el virus Quizá podamos sobrevivir Encuentra la muestra del virus Cueste lo que cueste El destino de todos depende de ti El arca Pues bien, parece que es la información que tuvimos Por detalles Me gusta mucho el efecto todo esto Pero Corre botijines Pero no oscila a consumir Pues tenemos dos opciones E y E No sé Me demuestra E y E O sea, simplemente Ok, cerrada Salida de emergencia Uy, hay que dejarla presionada Localiza Ok, acabo de reventar la puerta Es que claro Trataba de abrirla Pero no podía abrirla para nada Los gráficos Están muy bonitos La verdad La ambientación En teoría El planeta está hecho un desastre Tenemos un traje Tenemos poca vida No sé Iniciamos con poca vida Epa, con cuidado por aquí Si me da mis bajoncitos de FPS Y todo lo que va cargando Pero es porque estará cargando el mapa ¿Qué? Parámetros básicos de salud Síntomas de actividad vírica detectada Para comprar su estado de salud regularmente Ok, parece ser que sí Hemos sido afectados por el virus No sé cómo va la cosa Coge pizza maquinaria Vale, podemos ir cogiendo cositas Yo voy a agarrar todo lo que vaya viendo por el medio A ver Objetitos y cosas Según esto es como el RAS Y como el Subnautica Así que Me imagino que todo sirve Todo lo vamos a utilizar Usar ordenador ¿Me dio algo? No sé Usé el ordenador Pero no sé qué me dio Necesitas una batería sólida Vale Pieza de maquinaria Pieza de maquinaria Todo lo que me... Ok Ok Tenemos interacción con muchas cosas ¿Qué es esto? Ok Todo a pique Expedición perdida Descripción Todo se ha ido a pique Desde que encontramos ese maldito virus Nuestra inmunidad No para de debilitarse Estamos todos enfermos y cansados El equipo empieza a estropearse Y luego está el tema de Noé Jamás deberíamos haber enviado esta expedición Nuestro sitio está en la estación espacial Se ha vuelto a ir la luz Y la puerta no se abre Voy a ver si la torre de control tiene la batería compatible Vale Nos está explicando coger Agua Coger 10 agua enlatada Consumir No necesitamos así que consumirla como tal no Ya veo que si le doy a la E Presiona... Me veo las manos No sé qué acabo de ver ahí Si le doy a la E duro Se lo consumo al momento Los guantes y estos trajes no puedo cogerlos No me da interacción con ellos No puedo abrir esto Si supiera inglés Traduciría esto Pero no sé Algo sobre bosques Pero no sé nada en inglés Así que estamos mal chicos Si alguien me puede traducir Lo agradezco Ok Y vegetación Claro Hay vegetación que sobrevive Me imagino que me puedo tirar ahí No lo voy a hacer No lo voy a intentar Voy a tratar de coger todo lo posible Todos los objetos que vea La luz y todo lo demás Va bien Por aquí Yo iba por aquí Pero puedo ir por otro lado ¿No? En teoría Yo vengo de acá ¿No? Cerrada Está cerrada la compuerta Claro Eso es lo que me estaba diciendo Antes del juego ¿Puedo correr? Puedo correr Me puedo desplazar corriendo No sé si eso Me gasta energía Tiene una estamina Una cierta cantidad de estamina Pobrecito compadre No Uno caído Tenía plantas Y todo ¿Puedo agacharme? Si puedo agacharme Tenía plantaciones Y de todo O saltar Si puedo saltar Ok Ok Esto debe tener alguna batería Batería sólida Nice Si tenemos Tenemos una batería Que es muy importante No sé si tengo que irme Por aquí o por allá O seguir avanzando Pero ¿Por qué? Si salto para allá Creo que me mato Y si salto para acá Da igual ¿No? No inventemos No inventemos No inventemos Vamos a tratar de conectar La energía Donde nos está indicando Esto debe ser muy básico Muy sencillo al inicio Tenemos energía Ok La computadora Usar el ordenador Ahora sí puedo hacerlo Mensaje no enviado Nos envió Expedición perdida No hemos conseguido la cura Pero sí hemos descubierto Que antes del decléve Se llevó a cabo Una investigación Y se descubrió algo Nos adentramos Debajo del polvo Y casi logramos A partir de ahí Y casi lo logramos A partir de ahí Todo se fue a pique El capullo de nueve Se le fue la olla Y empezó a escuchar voces Parece ser que esta persona Fue importante No sé si es el tipo Que estaba ahí El achicharrado Por si fuera poco Va y nos roba Todos los datos Y el dirigible Y se cargó el equipo Nos dejó a nuestra suerte Y se escapó A su escondrijo En el invernadero Abandonado Es peor que la peste Los puertos De comunicación No funcionan Los han bloqueado Desde dentro Pero no sabemos Cómo Es como si este mundo No quisiera Que enviésemos mensajes El virus está cebándose Con nuestros cuerpos Y cada día Nos volvemos más débiles Y para colmo El ambiente ayuda A acelerar sus síntomas Si alguien lee esto Cuidado El planeta ha dejado De ser nuestro hogar Somos una especie Bienvenida No somos una especie Bienvenida Expedición Sagitario 2 El tema de recursos Y todo esto Es lo técnico Batería sólida Nos va explicando Piesitas Restos Treinta de salud Lo del botiquín Conocimiento Parámetros básicos De salud Son datitos Que nos van dando Ok Me imagino que tenemos Que ir a la compuerta Nice Recursos y materiales Que no sé Si cogerlos o no Botiquín Vale Estoy herido Pero no estoy muerto Estos dibujos Se ven bien La locura de Noé Es todo culpa De este maldito polvo Noé empezó a oír voces Decía que la naturaleza Sobrevivía a todo Incluso al fin del mundo Nos contó Que sabía que hacer Para que pudiéramos Volver a la tierra Es que no estamos En la tierra Creo Quería que le ayudáramos Que siguiéramos Las voces de su cabeza Menudo chalado Lo encerramos en una celda Por su propio bien Pero el infeliz Se escondió en el extractor Y oyó Mientras todos dormíamos Ok Tenemos agua Bebida Ración vieja de alimentos Espero que Bueno estas cosas No las puedo coger Ok Me El dibujo sobre algo Como un árbol Me imagino los tipos Lo de la nave volando Esto debe ser Indicaciones O referencias Es como un planeta Viajaron Nacieron Y fueron al planeta Me imagino yo Cosas O que me estoy imaginando Cosas Ni siquiera existió el lore Y ya yo Me lo estoy inventando todo Ok Lo de la escalera del lado Me llama Esto podemos cogerlo Algo se acaba de abrir A mis espaldas Y no se Como podemos Aquí hay un indicador Como que pudiera usar Encuentra la manera De salir de la ubicación Correr botella vacía Botellar agua contaminada No 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 la bebas Podemos Agua contaminada La pudimos meter Esto me indica Como que pudiéramos Hacer algo Selección de objeto No tengo más nada Para poder seleccionar No tengo ninguna opción Ni nada En el inventario Tendré algo Como un escáner O algo No se Digo yo Porque aquí me marca Como si pudiera escanear esto Ok Pobrecitos No se si tengo que ir Para allá O coger primero Estas cosas Vamos a ver Primero paso a paso Paso a paso Si puedo llevarme Todo lo que pueda Coger ración de alimentos Comida Pues parece que vamos A estar relativamente bien Coger membrana El condensador Señora simple Para insectos Uh Mantel pulsado Para ver más Vale Tabulador Inserte Señor Caza insectos De la aeronave Oh Podemos conseguir Que si alimento Cazando insectos Me parece bien Pisa de maquinaria Estoy comiendo Creo que le estaba dando hambre No se si debió haberlo hecho No pero bueno Detección de comida y agua No estamos Quedando Nos estamos quedando Sin comida y agua Si al menos Tuviéramos acceso A algunas macetas Tuve que idear Una manera De conseguir comida He preparado Un señuelo Que atrae Las polillas Que viven En la capa Del polvo superior Simplemente Úsalo junto A los caza insectos Dirigirle Bájalo Y espera Que piquen Vale Perjudiciar Comerle Animales crudos Y cosas No se Parece lo que nos Está indicando Que más Podríamos Botiquín Vale Creo que aquí Voy a tener daño No se si es combate O que Estos son los que Quedaron aquí En la zona Así es que Hay un montón De cosas Pero no se Si todo lo voy a utilizar O no No se si podré Subir Bajar O que Puedo subir Puede ser que si Quiero estar Examinando todo Ok Embotellar agua Contaminada No tengo más nada Para embotellar No me deja Y no voy a ver El agua contaminada Usaba las antenas Para poder recolectar Me imagino Por tema humedad Esos objetos Cuando huelan así Siento que van a reventarme Para ver Para ver Agua embotellada No puedo embotellar Más agua No me da la opción Pero podemos ir por aquí Saltar y directamente Claro Estamos como en otro planeta Y obviamente Estos son paneles solares Parecieran Podemos hacer ciertos saltos Lista de tareas Del dirigible Llevo dos meses Construyendo un nuevo dirigible Desde que aquel desgraciado De noves Se llevó nuestro equipo Si mi taller No se hubiera derrumbado Ya habríamos terminado La investigación Del motor del dirigible Instalar el timón En nube O sea Creo que eso está listo Ampliar el dirigible Más adelante Se necesita recursos De otras ubicaciones Ok Son tareas Coger fabricador Que no se si eso Como lo hago Lo dejo aquí O me lo llevo Se lo tengo que poner Creo que se lo tengo que poner aquí No, no Cierras la puerta Creo que acabo de hacer Lo correcto No se Usarlo Debió haber Lo puedo mover Si me da la opción Tengo que dejarlo pegado Vamos a ponerlo A un sitio Que no me estorbe Ideas mías A veces siento Como que se estuviera Moviendo todo esto Para ver Que otras opciones Esto no lo puedo escanear No me da más opciones No, no me da opción No me da opción Y agachado No puedo llegar hasta allá Hasta estas notas Tío Seguramente te vuelvo a usar El dirigible Para poder moverme Para poder desplazarme A ver ¿Qué más podemos hacer? Aníme membrana Del condensador Ok, se lo acabo de poner No sé para qué es eso Dispositivo de señuelo Vale Señuelo simple ¿Es básico? ¿Es sencillo? Abrir dispositivo de señuelo Bajar señuelo Creo que con esto ¿Caso? Beber agua contaminada Como tenía Necesita una botella Esto Es un condensador de agua O sea Para recolectar agua Me viene bien Vale Controlar dirigible Ay Dios mío No hay motores Como así Lo que a verlo sea No sé cómo funciona esto Pero bueno Fabricador Extractor fijo Cantidad producida Extrae materiales primas De resto de objetos Radio de acción complicada Vale, vale, vale No hay problema No sé por dónde más Tendríamos que ir Baja el señuelo Tengo que bajar el señuelo Claro, me lo está indicando A la izquierda No me estoy fijando Vale, tengo que bajarlo Y es que claro Lo lanza Ok Comprueba dentro de un rato Que casi insectos ha capturado Fabrica El extractor fijo Tengo que dejarlo presionado Nice Bonita animación De verdad Me gusta mucho Ok, ok Esto lo Lo tengo que poner Adentro de mi navi O afuera Ah no Lo tengo que poner Parece que lo tengo que poner En la zona afuera Extractor fijo Oh Me lo puedo Lo puedo coger Y creo que con eso Es que puedo sacar partes Así, digamos Lo pongo No, o sea No, no No me deja Lo puedo poner En estas zonas Ok Dice Sube el señuelo Tengo que subir la orilla Estar el obstáculo Que bloquea La entrada Al taller Vale Creo que tengo que ponerlo aquí Pero no sé cómo lo pongo Pues en esta zona Vale Es en la zona del taller Pero no es aquí Parece que aún no lo puedo poner O sea Tengo que Veré cómo hago Ahorita veo Veré cómo lo hago ¿Cómo lo coloco? Girar Activar Mover Lo he movido Vale Pero parece que sí Subí el señuelo Conseguí algo A saber Madre mía ¿Qué es esto? Coger polvo Polvifolia Vale Comer lo que se pesca Ah Había el dispositivo del señuelo Creo que no he podido Pero vamos a bajarlo A ver si logramos pescar algo Comer lo que se pesca Tengo que comerme eso La comida cocina es mejor No sé cómo va el tema Pero bueno Extrae el obstáculo Que lo bloquea En la entrada Del taller ¿Cuál es el obstáculo Que bloquea La entrada del taller? O sea Cuéntame ¿Cómo lo hago? ¿Lo hago con el cacharro este? Creo que puedo cogerlo Ok Es de aquel lado Lo acabo de hacer Bien o lo hice mal Claro 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 No lo tengo que poner aquí Lo vamos a mover Lo vamos a mover de lugar Lo vamos a poner a este lado Y desde aquí Vamos a hacer la proyección Creo yo Creo que estoy eliminando Y así Destruyendo todo lo posible Ok Lo que se va a mover Lo puedo ir eliminando Nice Me agrada Creo que me da Ojeto sintético No sé Estoy dándole a todo Lo que se mueve aquí Es como un láser ¿A esto lo estoy dando? No sé si lo estoy dando Relativamente me da Un indicador Porque ve que me está Marcando aquí en la pantalla Como objetos Que están marcándose Sí, sí, sí Creo que sí Acabo de destruir esto No sé si lo sintetice O qué le acabo de hacer No sé Aquí en teoría Somos recolectores De materiales Todo lo que podamos En el espacio Obviamente Estoy cogiendo Todo lo posible Creo que acabo de pescar algo Y la máquina Está ahí dándole Con todo Creo que ese sonito Me va a volver Loco tío Ya Sí Sube el señuelo ¿Conseguí algo? Ok, sí Me acaba de conseguir Consumir Vamos a cogerlo No quiero estar Consumiendo eso ahorita ¿Qué me da aquí? Veo el agua contaminada Acaba de agarrar Agua contaminada No sé qué tan bueno Sea eso Pero Ahí vamos Ahora sí puedo ir A esta zona Que fue lo que les dije Que me llamaba la atención Tenía que ser posible Poder desbloquearlo Estas cosas No sé qué son Vamos a ver esto Primero a ver qué me dice Investigación de planos He conseguido reparar El puesto de investigación En la tarjeta de memoria Hay algunos planos antiguos Pero el más importante Es el del escáner Tenemos que completar Su estudio y fabricarlo Con él podemos escanear Ciertos objetos del mundo Y adquirir más datos Para seguir investigando Los planos Necesito una batería He encontrado He encontrado esta vieja Casa de alimentación La ruina Ok Creo que estoy cogiendo Todo lo adecuado Yo todo lo que se le pueda dar Click Le doy Lo malo es que algún día Voy a venir jugando Un juego que me va a activar Una bomba atómica Y me va a animilar A ver a ver Creo que cogí el cacharro este Y me imagino yo Tengo que llevármelo a la nave Que es donde tengo que colocarlo A saber dónde Ah pues sí Creo que es aquí No tiene la mejor pinta Ahí puesto Introducí batería Se ha puesto investigación Investiga el escáner ¿Escáner? El juego me va diciendo Lo que tengo que hacer Pero yo no leo No me pongo a leer Y por eso me pongo Esa tontería Batería está al 100% Y me Ok Me dio el escáner Fabricador Vale El escáner Pacha de reparación No sé para qué es eso Pero tiene una pinta En algún momento Lo voy a utilizar ¿Cómo cojo el escáner? ¿Lo tengo? Fabrica el escáner Lo acabo de fabricar No acabo de fabricarlo ¿No? A ver Cuéntame No me voy a Claro Esa es la investigación Este es el escáner El que fabrica las piezas Poco a poco chicos Poco a poco Tampoco soy experto Uy uy Me acaba de cargar Esto es lo que puedo escanear Ver menú de estudios Tengo varias opciones Tengo cristal Y eso Son recursos que voy a ir utilizando No sé qué puedo escanear Me da un montón de opciones De escaneo Era 47 Especialidad de biología Estado fallecido Proviene de una familia De granjero Vale El lore de la persona Me da opciones A lore Esto no me deja escanearlo Esto sí Creo que cuando lo escaneo Puedo estudiarlo Y para poder fabricarlo Vamos a ver aquí Donde me lleva Estos son para recoger recursos Estos sí tengo que En cualquier momento Nuestro ya lo escanea O sea que ahorita No necesito Estos tanquesitos Y estos recursos Creo que me vendría bien Extractor fijo Este es el del sujeto Otro de los compadritos 54 años Ingeniera ¿Qué más hay? Pensé que me iba a escanear Algo especial ahí No, no, no Les dije que hay daño Por caída Y seguramente Me iba a partir las patas En cualquier momento Investiga el motor Y el combustible Sí, sí, sí Ahorita Pero déjame Poco a poco A ver si puedo escanear esto Todo lo posible Me imagino que hay opción Esto es tecnología Al fin y al cabo Debo haber algún recurso Alguna cosa Que me debe servir Algún Easter egg Una cosa de estas Sobre todo Donde estaba el tío este Era en la parte de atrás ¿No? Si puedes escanear su cuerpo Me vendría buenísimo De agua creo que Si estamos necesitando ahorita No, acabo de haber agua Contaminada Tío Tengo que purificar el agua Menos 3 salud Ah, pero solamente Me da menos 3 O sea que tampoco Es que me revienda Pero sí Ojo, ojo Para la próxima Mucho ojo Esto me llama Demasiado la atención Dibujo de Noé De cuando sus compañeros De expedición Le cerraron una celda Esto no tengo que examinarlo No me da opciones Pero son datos Que me imagino yo Son importantes La parte de atrás Que había ido Era por aquí Quiero examinar Donde vi el tipo este Y donde yo estaba En mi nave En teoría Fue una cápsula Que cayó de la nada ¿No? No, nena Esto está hecho Un desastre O sea que esto No No sé si el correr Me gasta demasiada energía O en qué me afectará Como tal Había otro cuerpo Que no había examinado Esto sí Me viene bien Esto no Esto no Yo vi un cuerpo aquí ¿Se acuerdan? Uno de los tíos La ropa no la puedo examinar O sea que no Nada de esta zona Tienes que ser por aquí Debe ser atrás Pero no me acuerdo Este era ¿Este quién es? 38 Esther Windroth Nice No hay nada así Que puedo examinar No, no, no Lo de saltar aquí Es un poco raro Los saltos sí son Un poquito extraños Claro porque Como no hay Gravitación No hay gravedad Habitacional iba a decir A ver Vamos a Seguir con la misión No nos pongamos a inventar Que más que después Le va a dar hambre Y sueño a este tío O cansancio Por aquí Era por aquí ¿No? Josu Ya te estás perdiendo No Era por este lado Por la puerta Lo que pasa es que Yo había hecho un adelanto Me había movido por este lado Ok Algo más que puedo escanear Esto no puedo escanearlo Esto tampoco Las plantas las escaneé ¿Qué más? ¿Qué más? Me dice motor Estas son piezas Esto lo escaneé Arriba ya Investiga el motor Y el combustible Fabrica un purificador Vale, vale, vale Tenemos que investigarlo Dice Podemos investigar botella Tenemos que tener Mucho cuidado Con el tema de la batería Creo que si se gasta El nivel de la batería Se va gastando Y lo de la botella Eso si me gustaría Casi insecto Robot de cocina No vamos a inventar No quiero que haya un desastre Vale, creo que ahora Si puedo fabricar Creo que es parte De la misión ¿No? Condensador de agua Membrana Sintente que usa Los generadores de agua Para condensar el agua Contaminar el aire Ok Y el purificador Esto si creo que Pero está bloqueado Podemos fabricarlo Me viene De perlas No sé cuánto tardará Eso pero ¿Cuánto tarda En escanearse? O en fabricarse Creo que tarda bastante ¿No? Tiene que crearlo Un cubo Ok, gracias Eh ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Cómo pongo el purificador Hijo? Porque en teoría Acaba de cogerlo ¿No? No, no, no Tanca de oxígeno Pequeño Oh, oh, oh Detalle No sé cómo va el tema Del oxígeno aquí Acabo de fabricarlo ¿No? No sé si estoy gastándome Los materiales Estoy haciendo Lo que no tengo que hacer No, no volemos No volemos Aún no Aún no No inventemos Vamos a seguir investigando Mientras se fabrica Esa cosa No creo que haya Nada más que investigar Que me haya quedado pendiente No, no me marca Nada más nada O sea Claro, claro Ya ha completado Pero sí podemos El cacharrito este Sacar materiales Tío Por lo que me di cuenta Había más allá Me imagino que Cuando vayamos A navegar Esto es como decir La parte No, por allá No llega No llega No llega No hay Por aquí no hay más materiales Que pueda sacarle provecho Pero a la afuera sí Y a los restos Vale Tengo el aparato puesto Y no me lo había puesto encima Nice ¿Y lo otro qué es? No se puede colocar dentro Hay que colocarlo afuera Medio raro, ¿no? Esto es como lo otro que hice Yo estoy tonto Acabo de poner Crear otro de estos Pero bueno Me puse a lo tonto Investiga motor y combustible Vale Tengo que investigar Motor y combustible Es simple investigación ¿Por qué no me deja? Necesito material sintético Claro Me lo acabo de gastar En lo que no debía Seguramente A ver si llega esto allá Por eso te ponen Un montón de estas cosas Por si Haces lo que hice yo De meter la pata Y gastarte El material Tenga la opción Ay Dios mío Por suerte Los creadores del juego Pensaron bastante 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 Por gente como yo Podríamos haber metido La pata Pero lo bestia Aunque Aunque Veo que hay residuos De esos volando Y se le puede sacar provecho Que no me falte No puedo sintetizarlo Pero estos que están aquí Si No sé si ustedes lo verán Esto gastará energía Esto es lo que me pregunto No creo que gaste energía Pero bueno Espero que no Vale Ya puedo hacerlo Podemos fabricarlo Entonces Membrana No No quiero membrana ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fabricar motor Tengo que fabricarlo Pero fabricar no Cargador de herramientas Fabricador Parche de reparación Piezas de maquinaria No, eso no Me dice que fabrique el motor Cama Aquí estaba la opción Podemos agarrar El cacharro este Aunque me gustaría Ponerlo a otro lado Pero tiene que estar Dentro de nuestro Espera Podemos agarrar este fragmento Me encanta que los recursos Estén volando Pero ese es cuando Le metemos presión Desaparece con esto O sea Es como que los empuja Recursos estamos obteniendo Que es lo bueno No sé cómo va la cosa El tema de ¿Cuánto llegará de lejos? Por lo que veo Llego bastante lejos Y recursos sintéticos Hay bastante Vale, nice Se está fabricando Se está fabricando Me parece bien Con esto, claro Añadir agua contaminada Purificación en curso Excelente Me imagino en algún momento Hará la cosa Coloca el motor En la pared externa Del dirigible La pared externa No sé dónde Se coloca Lo podré poner Donde yo quiera Vale No donde yo quiera Pero sí Donde no me estorbe Espero, ¿no? Había un depósito Combustible Pero combustible Combustible No tengo como tal O sí Alimento podrido No se puede consumir Pero se puede usar Para fabricar objetos Que requieren recursos Biológicos Nice Me parece correcto Vieja agua enlatada Vale, esto sí me lo voy a beber La comida aún no No quiero estar gastándomelo Fabricar combustible sintético Pero eso no puedo Ah, bueno, sí puedo Sintético ¿Con qué será? ¿Con material? De lo que acabo de coger yo Que acabo de beber un pedazo Pero grandísimo Los buenos Que hay bastante recursos ¿Cómo le digo? ¿No se acaban? En teoría eso Espero que no Podemos seguir Necesitas agua contaminada Tengo bastante agua contaminada No ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿La membrana se gastó? Parece que sí Se ha gastado Se gastó la membrana Agua potable tengo Que es lo bueno Pero puedo ir fabricando cositas Uy Acabo de hacer lo que yo quería Vale Vamos a hacer una cosa Ok Puede ser que me salga más No, tengo material de sintético Y eso no hay problema Puedo fabricar una cosa de esa Esto va a partir En cualquier momento Vamos a salir en la nave volando Tenemos que repostar el motor En cualquier momento Seguimos volando, chicos Tenemos 50 de cien Si puedo, hago más Termino de construir El dirigible Nice Podemos meter la botella vacía Y creo que puedo embotellar el agua Vale Puedo meterle más Añadir agua contaminada Y vamos a tener bastantes botellas Botella vacía Vale Fabricar una membrana No sé Que me pide material sintético Es lo de menos Está barato No se me hace difícil Por ahora Pues logramos conseguirlo por aquí Ya voy agarrándole el pelo Poco a poco a esto Poco a poco Fácil, fácil no es Pero Tampoco imposible Está genial La mecánica Está genial La verdad Y el estilo Lo que pasa es que el inicio Es como complicado, ¿no? Agarramos la membrana Y se lo ponemos Y empezamos a recolectar agua Que se va condensando Por los alrededores Lo que voy a hacer es Coger el agua Que había visto sucia Vi unas cuantas Había visto unas cuantas, ¿no? Ah, debe estar en la parte de abajo Entonces no perdamos el tiempo Que se fabrique el cacharro Esto voy a hacer más combustible Si puedo ¿Con qué es que se hace? Con material sintético Perfecto Para que no me falte combustible de este Abandona la ubicación Esto Me da un poco de nervios Sí me da un poquito de nervios Pero ¿Podemos activar esto? Bajar señuelo Es como un estilo de pizca Por así decirlo Me gusta, me gusta ¿Podemos escanear esto? Sí podemos escanear los materiales Y viene bien ¿Pesco algo? O creo que suena cuando lo pesca, ¿no? Botear agua Agua Inventario lleno ¿Cómo que inventario lleno? Ok Cuando hace este sonido Es que ya Sube el señalo Cuando hace ese sonido No debe consumir porforina No sé si está muy bien Puedo cocinarla Puedo cocinarla Vale, me viene bien Me viene bien Vale Coger combustible Vamos a meterlo en la nave No hemos partido aún Pero ya vamos a partir Sí, chicos 100 de 100 Ahora sí Arranquemos Voy a poner mi Navecita Y a navegar Ah A ver Ok Ok, ok Despegamos Altitud Oh Oh Oh, oh, oh Nos estamos moviendo Tenemos que volar Hacia la parte que La luz que parpadilla No sé cómo va Aquí usamos combustible Así que ojo Izquierda Bloquear velocidad ¿Cómo va en tema? Vamos a 14 14 kilómetros por hora Algo sumamente lento Pero podemos Tenemos que tener cuidado Que me estoy dando cuenta Es con los objetos Que vemos Conducir eso La verdad Bloquear velocidad No sé para qué sirve Bloquear velocidad En teoría Bloquear velocidad Debería permitirnos Mantener Como decir Velocidad crucero Una velocidad fija Estándar Podemos acelerar No sé cuál es la línea De combustible No sé si es la que está allá Pero bueno ¿Nos estamos moviendo? ¿Estamos estáticos? No ¡Epa! ¿Qué está? Cierto que el tipo Está medio contaminado Y a veces le da Como los pequeños ataques Vamos a aprovechar Ya que estamos En esta zona Así de tanto recurso Qué miedo Qué miedo No soy bueno Conduciendo esto Siento que Tengo que ir Aquí a luz Pero voy a venir Chocando contra Cualquier objeto Tío Dice que la altitud Es en shift No siento que me eleve Shift y control Esto es para subir Bajar Y con esto subimos Vale Sí, sí, sí Ahora sí me estoy dando cuenta Claro El movimiento es sumamente lento En teoría Estamos moviendo En el aire La parte baja Es la más contaminada Y aquí podemos Mantenernos Porque estamos En zona poco contaminada Por así decirlo Esto se ve horrible ¿Qué? Conducir esto es Terrible Más que todo También por los Baboncitos de FPS Que me está dando Pero bueno Vamos bien ¿No? Qué horrible Conducir esto Te lo juro No, cuidado Con ese objeto Cuidado Que no quiero chocar Bloquear velocidad Si hago así Pierdo velocidad Vale Aprendí a poner La velocidad Crucero Tengo que mandar La velocidad Y darle ahí Creo que voy bien Aterrizar en una zona Con la luz Parpadeante Pero ¿Cómo aterrizo? Sin reventar esto Con control bajo Con Shift Subo Pero Si puedo No puedo subir más No me deja subir Más o si Esta es la altitud Máxima que puedo hacer Pero vamos a hacer una cosa Vamos a subir A bajar Digo Oh, tiene que ser Pegada a la luz Creo que tiene que ser Pegada a la luz ¿Qué es lo que me está Indicando esto? No creo que es fácil Estoy tratando de conducir Pero como usa Cierta proyección Creo que lo estoy haciendo Bien Creo yo Ok, ya, 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 ya Vale Creo que aterrizé al lugar Espero obtener los resultados Del análisis Se ha iniciado análisis preliminar Ok Se han detectado nuevos materiales Para escanear Espero que esto tenga un ancla Y no se me va a ir Porque se me imagina Me quedo yo aquí parado Sin comida ni nada Y hay cosas para poder analizar Hasta ahora Bastante bien el juego Le veo potencial Le veo mucho potencial Me está gustando Seguramente Hago otro episodio Continúo con la aventura Vamos a ver Cómo va el tema del lore Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Junto conmigo, chicos Esto es lo más importante De todo esto Y nos veremos en otro episodio No olviden comentar Y darle like Si quieren Si quieren Si quieren No es obligado para nadie Nos veremos en otro episodio Hasta luego Bye, bye A ver Cómo le hago aquí para Y escaneo esto, ¿no? Nice Comenta la actitud del vuelo Perigilio Ooooo 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 Ooooo